Buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Andro, todos mis respetos, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, me han dicho que la final venga a divertirme, a pasármelo bien, y aquí estoy. Eso es lo que vengo a hacer. Así que vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar. Es que tengo una... tengo una carta para ti. Bueno, a mí cuando me dicen, tío, me han dado la carta y dices, para Jordi, tienes que dársela ya. Digo, pues, ahora es el mejor momento. Creo que es para mí, ¿eh? No, no, es para mí. ¿Me la guardas? Guárdamela. Edurne, mezcla, guárdamela, Risto. Mezcla. Lo que yo quiera, ¿no? Como tú quieras. Un poquito así. Me gustaría hacerlo de los magos, pero la verdad es que... Lo hace bien, lo hace bien. ¿Qué tal? ¿Podría ser maga? No te preocupes. Elige una carta de ahí del medio, quédatela, devuélveme el resto. Vale. Perfecto. Dime si te gusta o no te gusta. No. No te gusta. Quiero cambiar. Cámbial. No pasa nada. Eso es... Esto me ha enseñado Risto. Pero esto es mucha exigencia. No pasa nada. Si no le gustan las jotas de tréboles, tampoco es problema. ¿Perdón? Las que no te gustan son jotas de tréboles, ¿verdad? Coge otra, coge otra. Es que no me gustaba. Coge otra. No hay problema. Hay 50 para elegir, o sea que... Entonces, lo que vamos a hacer es más o menos cortar... ¿Qué pasa? Que es otra de la jota de tréboles. ¿Qué te lo digas? Que sí, porque está ahí con la jota. ¿Pero cómo puede ser eso? Sí, otra, otra. No, tienes que elegir una diferente a la jota de tréboles. Pero la puedes mirar, porque si no vas a coger otra vez la jota de tréboles. Y dime si te gusta o no te gusta. Esta sí. Perfecto. Ponla ahí. ¿Te gusta mucho o poco? Normal. Si es normal es un rey, yo lo sé, ¿verdad? Pues, de verdad. Y si te ríes de tréboles. Eso es magia de verdad. Es curioso, es curioso. ¿Pero qué? Voy a jugar con Risto, voy a jugar con Risto. Risto, tú dijiste... No, no, con Risto voy a hacer dos cartas. No una, dos. Coge dos cartas, las que tú quieras. Supongo que de esas dos hay una que te gusta menos que la otra. Devuelve la que no te gusta. Vale. Y quédate con la que te gusta. ¿Sí? Vale. ¿Esa no te gusta? No. Perfecto. No pasa nada. Pon la que te gusta ahí. ¿Te gusta mucho o poco esa? Bastante. Perfecto. ¿Cuál quieres que te acierte? ¿La que te gusta o la que no te gusta? ¿Pero qué dices? Las dos. Las dos. Sí. Perfecto. Mira, solo tengo que cortar, por ejemplo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y cortar así, 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 así y hacer esto. Fíjate bien. Paso la mano y aparece la que no te gusta, que es el 10 de tréboles. Si miras a la luz, se ve la que te gusta, ¿verdad? ¡En su cara! Es que es muy fuerte. Bueno, voy a complicarlo un poquito. Paula, fíjate que todas las cartas son diferentes. ¿Sí? Todas, 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 todas. ¿Ves que todas son diferentes? Quiero que elijas una y contigo voy a probarlo, pero con la mente. ¿De acuerdo? Vale. Es decir, coge una cualquiera, rápido. Una. Mírala. Si quieres mezclar. Esta. Esta, la que tú quieras. Me da igual. Y ponla por ahí. O no, no, vamos a hacer otra cosa. Ponla, ponla, ponla ahí. ¿Te gusta esa? Sí. Fíjate, ¿eh? Yo no, yo no miro, yo no miro. Creo que sí, no. Esto también, y esto también puede ser. O esta. No, ya está. Yo creo que es esta. ¿No? No. No me engañes. No, no. Entonces tiene que ser esta, ¿no? No. Paula, que estamos en la final. ¿Esta? No. Pues me queda una oportunidad. ¿Qué cartas he elegido? Seis de corazones. No. ¿De verdad? Sí. Ay. Maestro. Ah, no. Paula, Paula. Mira qué pone aquí. Caja. C-A-J-A. No te creo. No te creo. No. Ostras. ¿Esta? ¡Qué fuerte! Eso es magia, ¿no? Como magia de verdad, porque hay un montón de cartas. Yo no entiendo por qué, no entiendo por qué, no entiendo por qué. Vamos a seguir, vamos a seguir. Dani, 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 faltas tú, faltas tú. Mira, contigo, fíjate bien. Tengo el cerebro ahora que no sé si es el mejor momento. Solo me tienes que decir para, cuando tú quieras. Para. Ahí. Por el rey de diamantes. Toma. Cojo. Sí, ponla, pero al revés. Es decir, que se vea boca arriba. Que se vea boca arriba. Sí. Puesta. Un diez de corazones. Sí, un diez. Bonita carta. Muy bien. Entonces, ¿quieres que juegue con esta baraja? ¿O quieres que juegue con esta baraja? Me da igual con cuál jugar. Me da igual, me da igual, me da igual. De hecho, de hecho, bueno, este es el motivo por qué mis amigos nunca quieren jugar a cartas conmigo. Porque normalmente siempre gano, ¿vale? Entonces, hoy en la final me gustaría, me gustaría jugar como una partida a póker o a la carta más alta. Entonces, ¿me ayudáis? Por favor. Dani. Sí, sí, claro. ¿Quieres venir? Paula, también, por favor. Ahí. Es increíble venir a un sitio y saber qué vas a perder, ¿eh? Es increíble. Bueno, vamos a intentarlo, porque fíjate bien. Mira, lo vamos a hacer todo boca arriba. Ah, vale. Porque si lo hacemos boca abajo, puedo hacer algo. Todo boca arriba, ¿vale? Es decir, os doy diez segundos o doce para que elijáis cinco cartas. Una mano. Una mano de cinco cartas. Ya. ¿Pero las cogemos? Sí, venga. Ah, vale. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero buenas cartas, ¿no? Buenas. Siete, ocho, nueve. Cinco. Diez. ¿Ya está? Cinco, sí. Perfecto. Bueno, ahora vais a elegir las mías, ¿no? Vale. ¿Sí o no? Sí. Fíjate, vamos a cortar, vamos a cortar, mezclar así, así, así. Incluso podemos mezclar un poquito más. Así. Y, Paula, dime, para. Para. Esta. Un as, muy bien, perfecto. No, no le des ases, no le des ases. Dime para. Paula, no digas para con los ases. Dime cuando tú quieras. Para. Esta. Vale. Ahora has fallado un poquito, ¿eh? Dime para. Vale, para. Esta. Dime otra. Para. Esta. Uy, faltan los ases, ¿eh? Faltan ases ahí, ¿eh? Dime, dime para. Para. Esta. Bueno, ya tengo cinco, ¿no? Sí. No me has dado nada. Solo la primera un as, pero no tengo nada más. ¿Tú qué tienes? Yo tengo aquí un bonito diez, un siete, dos reyes, ¿no? Y una reina. O sea, que me ganas con dos reyes. Hombre, si te gano. Vamos. ¿Y tú qué tienes? Yo no sé lo que cogí. Yo te ayudo, yo te ayudo. Mira, de momento has cogido el joker, eso está bien, ¿no? Vale, claro. Esa vale por todas, o sea que tienes... Siete. Pues mira, tienes de momento, tienes dos ases y también me ganas porque yo solo tengo uno. Bueno, pues nada, chico. Mala suerte, ¿no? Venga. Podéis sentar. Muchas gracias. A veces pasa que perdemos, pero yo... Yo lo quería probar, lo quería probar, lo quería probar, lo quería probar. Ahora, os he de decir una cosa. Aquí en la mesa hay una carta que es ganadora. ¿Sabéis cuál es? No. El as, ¿no? El as. No. ¿No? No. La carta ganadora es la que me ha guardado Risto antes de empezar. ¿Yo? Sí. Esa es la carta ganadora. Risto, ¿quieres abrir el sobre y leer lo que pone? En voz alta, por favor, que oiga. Bueno, bueno, ¿qué pone? A ver. Bueno, bueno, bueno. Hola, Jordi, soy tu padre. Hostia. Siempre te he dicho que nunca es tarde para seguir cumpliendo sueños. Sigue haciendo las cosas con pasión e ilusión y conectando con las personas como tú sabes. Como mago, siento decirte que hoy vas a perder contra el jurado. Con una jota de picas. ¿Cómo? Espera, espera. ¿Con una qué? Jota de picas. Es esta. Sigue, sigue. Un cuatro de tréboles. Sigue, sigue. Un tres de picas. Sí. Un siete de corazones. Sí. Y un as de corazones. Muchas gracias. Pero qué lindo. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Siempre gana. Gracias. Bueno, de todas formas, muchas gracias. Gracias. Os dije, os dije, sí, os dije que mi padre nunca fallaba. Y una vez más me lo ha demostrado. Pero yo os digo que estas cinco cartas son cinco cartas ganadoras. Os preguntaréis por qué, ¿no? Porque esto no ha sido un juego de póker. Esto ha sido un juego de magia. Y ha sido mi juego de magia. Os he de contar el mayor de mis secretos. Uy. Sí, es un secreto que nadie se imagina. Ni vosotros, ni el público, ni nadie en sus casas. He querido hacer un juego, he querido hacer algo único en God Talent, en la final de God Talent. Pero algo que no se haya visto en ningún God Talent del mundo. Y creo que lo he conseguido. Lo he conseguido con solo cinco cartas. Con estas cinco cartas y con un solo juego. Hace mucho tiempo que vuestras mentes están bajo mi control. Y nadie, 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 nadie se imagina que este juego no lo he empezado hoy. Este juego lo empecé en audiciones. Lo continué en semifinal y lo termino hoy en la gran final. Porque, Risto, la jota de picas es la carta que te hice pensar a ti en audiciones. Yo voy a pensar una. La jota de picas. No puede ser. El cuatro de tréboles es la carta que te hice pensar a ti en audiciones, Dani. Contigo también sale, Dani, contigo también sale. Piénsate una. Cuatro de tréboles. Puede estar dentro del estuche. Esto es magia. El tres de picas es la carta que elegisteis los tres. Mi carta preferida. La que siempre llevaba en mi bolsillo. Sabía de antemano que ibas todos a elegir el tres de picas. Porque es mi carta preferida. Y además, la tenía firmada por Risto. El siete de corazones. El siete de corazones es la carta que te hice pensar a ti en audiciones, Paula. Paula, por primera vez, ¿qué carta estás pensando? El siete de corazones. El siete de corazones es la única que me había guardado en el bolsillo. Más bien. El siete de corazones. Y el as de corazones, Edurne, es la carta que me conectó contigo en semifinales. Es la carta de Yanai. Además, además... Ahí está. Gracias. Además, no son cartas cualesquiera. Os dije en semifinales que mi nombre y mi fecha de nacimiento eran muy mágicos. Y justo he estado jugando todo este tiempo con la jota de picas de Jordi y con el 4 del 3 del 71. Una fecha muy mágica que marcó mi inicio de mi amor por la magia. Muchas gracias. ¡Gracias! El final de Gotthalen ha puesto este plantón patas arriba. Todavía estamos flipando, todavía no estamos flipando. Y bueno, quiero saber qué opina nuestro jurado. Risto, tú lo has dicho antes, no sé si estábamos en publi o no cuando lo has dicho. Yo sí, no sé, me da igual. Yo lo digo igual en publi que ahora en el programa. Decía que creo, y sin escuchar a mi notario de magos, pero ahora lo escucharemos, que por fin vemos a un digno ganador de esta edición de Gotthalen. Cuidado. Ahora sí, vamos a escuchar a alguien con criterio. Yo estoy feliz de por fin conocernos, que nos hemos mandado mensajes. Tras cada Gotthalen nos mandábamos mensajitos. Por fin te he visto en directo. En cada éxito, en cada éxito tuyo. Y yo me lo he pasado como uno más aquí. O sea, yo me lo he pasado pipa, me ha encantado la rutina. Al final es espectacular. Así que te deseo muchísima suerte. Es lo que puedo decir. Muchísimas gracias. Yo creo que es lo mejor que puede decir. Lo mejor que puede decir, que se lo ha pasado bien. Porque la verdad es que ha sido brutal. Jordi, yo de verdad felicito a toda la gente que ha llegado aquí a la final, pero es verdad que lo tuyo es de otro mundo. O sea, yo nunca he visto un número tan redondo y con esa conexión desde audiciones aquí. Y que encima lo que has hecho ha sido divertido, ha sido espectacular y ha sido una magia maravillosa. Gracias. Felicidades. Gracias. Jordi, fuiste mi primer pase de oro conjunto con Risto. Estoy muy orgullosa del paso que has tenido por el programa, de que estés en la final. Y estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Eres el mejor. Gracias. Aunque hay que decir que en un momento se ha cagado, ¿eh? Cuando le has dicho, es esta carta, dice, no, esta tampoco. Y ha dicho, ay, 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 que... Dani. Bueno, antes de nada, que quede claro, yo te he ganado al póker. Eso ya, eso, antes de nada, porque estamos aquí hablando... Vaya por delante. No, se nos está olvidando lo importante, ¿vale? El tirón. Dicho esto, Jordi, te has pasado, Got Talent. Ya está. Jordi, yo sé... Bueno, ya sabes que en la final hacemos pequeñas sorpresas, detallitos a los participantes. Yo sé que hay gente que no ha podido estar contigo hoy aquí en la final, pero están aquí, en la pantalla. Mira al frente. Hola, Jordi. Te deseamos mucha suerte en la final. Te queremos. Un beso. Adiós. Adiós. Tu hermadre y tu hermano, Albert, que sé que es alguien muy importante en tu vida. Pero viendo el vídeo digo, me falta alguien, ¿no? Y donde está tu padre, que además es la estirpe, mago. La verdad es que, ostras, yo pienso que hubiera sido increíble que hubiera estado poder estar en el plató viendo este numerazo y sobre todo viendo este triunfo, ¿no? Pues ha estado. Sí, 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 ha estado. Aquí lo tiene, para saludarle y darle un abrazo. ¡Anda, van! Bueno, buenas noches. Es un placer estar con ustedes, con el jurado, incluido al extraordinario Jandro, que admiro desde hace mucho tiempo como mago, y lógicamente a todos los que formáis parte de este jurado. En casa, sois todos un encanto. Todos os admiramos. En casa sí, a la que os conocí o no. Jordi, estás en manos del público. Te vas con tu padre, que igual dicho así suena raro, pero... Ya ya más que me harás.